Bueno, pues vamos a empezar esta guía de compras con estas brochas que tienen un costo de 70 pesos y tenemos varios colores en color menta, color rosa, color... pues este no es rose gold en negro y otro tipo de rosa. ¿A estas de qué color le ven ustedes? Como de... pues un doradillo... es un dorado viejo, ¿no? Estas tienen un precio de 96. A ver, déjenme verificar. Tenemos estas por 96, estas que son las de Harry Potter y tenemos estas otras más coloridas, estas con colita así de unicornio en iridescente y estas en color rojo con negro. Y arriba tenemos los cepillos de Jade. El cepillo de Jade, el rodillo de Jade, no es cepillo, el rodillo tiene un costo de 70 pesos, 60 pesos, aquí esta me fue la onda. Ok. Y este lo pueden meter al refrigerador para darse los masajes faciales. Y estos tienen un costo de 20 piezas por unidad. Y estos igual en 96, estos están bien lindas. Nada más de decoración, están padrísimas. Este está ideal para un regalo porque trae la cosmetiquera y trae las brochas por un precio de 140, como les decía. Y puedes combinarlas. Le podrías poner las color menta o las oro viejo. Y este se me hace un regalo muy padre. Aquí trae otra más pequeña. Está bonita. Son tres cosmetiqueras. La grande, una mediana y la más pequeña con colita de sirena. Esta es la cosmetiquera en negro y también combina las brochas en negro con la puntita en rosa. Y igual lo mismo trae dos piezas y la más pequeña. Esta es la cosmetiquera en negro con un costo de 40 pesos. Y tenemos diferentes colores. Esta es que es así en plata iridescente. Esta es en negro. La blanca está bien bonita esta blanca. Y aquí tenemos en color oro también iridescente. Y tenemos diferentes mascarillas. También podríamos hacer un kit de cuidado facial. Podríamos hacer un kit de cuidado facial y las mascarillas tienen un costo de 5 pesos y hay de diferente tipo. También hay para el cabello 25 y para los pies también 25. Y este de los tres pasos también es una opción. Este cepillo facial de silicón eléctrico me fascina y tiene un costo de 90 pesos. Este se me hace un super regalo. Miren, hasta tiene una carita feliz. Es muy agradable limpiarse el rostro con este cepillo. Y la verdad es que se me hace de muy buen precio para dar un regalo a una amiguita. O para nosotros, pero la verdad ya sea para hombre o para mujer, este se me hace un muy buen regalo. Si es que el cuidado facial es algo importante en nuestra rutina. También tenemos pestañas. Aquí hay un kit de diferentes rimels. Y ahorita vamos a ver cuánto cuesta este set de tres pasos. ¿Qué pesita es esta? Miren, este por 60 pesos se me hace super bien. Es de tres pasos y también es muy bonito para dar un regalo porque incluso si se fijan la caja es muy linda. Entonces me parece que puede ser un buen regalo así bastante low cost. Aquí tenemos también un estuche de labiales. Ahorita pregunto cuánto cuesta este. ¿Este cuánto cuesta? 120. Este cuesta 120 y está bien bonito. Este también me gusta. Es líquido, ¿verdad? ¿Labia líquido? Sí, este es labial líquido indeleble. Y aquí tenemos otro también. También otra opción podría ser esta mini planchita. Este tiene un costo de 50 pesos y también es muy buen regalo por 50 pesos. Tenemos en color rosa, en color amarillo, en color negro. Así que es muy muy buen precio para un regalo. Aquí tenemos este hidratante en forma de pinito. Así ideal ya con el moñito queda super bien para un detalle. Este tiene un costo de 45 pesos. Y también está la lavadora para las esponjas. También está muy de moda y podría ser un buen regalo. Estas tienen un costo de 60 pesos. Súper bien. Y aquí tenemos esta novedad que son las libretas. Estas tienen un costo de 78 pesos y hay varios modelos. Y, ah, miren, aquí está el precio. Y están muy bonitas. Muy, muy lindas están. Hay varios modelos. Muy padres están. Miren, aquí hay otros modelos. Miren. Están bastante lindas. Miren esta qué bonita. También para las aficionadas a las cosas de papelería. Es muy buena opción. Me gustan mucho. Miren, aquí tenemos un diario de unicornio. Esta está bien preciosa también. Esta tiene un costo de 72 y también hay diferentes modelos. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y sigamos. A ver, déjenme. Regreso este a su sitio. Y aquí tenemos un estuche para hacer las mascarillas. Este se podría regalar con algunas mascarillas también y sería un muy buen regalo. Déjenme ver cuánto cuesta este. Este tiene un costo de 35 y les digo, lo podrían complementar con algunas mascarillas y también sería un buen regalo. Bueno, a ver, aquí tenemos este jabón aclarante. Ah, no, espérenme. No es un jabón aclarante. Son toallitas desmaquillantes. También podrían incluir unas de estas en un kit. Y me parece que este es el exfoliante peel off que a mí me parece tan tan bueno. Este es para pies específicamente. Y este tiene un costo de 45. Este es súper recomendable. A mí me encanta este tipo de exfoliantes. A ver, ¿qué más vemos por aquí? Tenemos también las cremas de frotitas. Estas tienen un costo de 15 pesos y también podrían regalar así unas tres o incluir una crema, algunas mascarillas. Sería muy buena opción. Y aquí tenemos también estos que son... ¿Esto es exfoliante o es crema? No, es gel hidratante. Este es gel hidratante y este tiene un costo de 45 pesos. Igual es un buen regalo por menos de 50 pesos. Bueno, por 120 tenemos este kit de labiales que tiene tonos bien bonitos, bien diversos y también me parece que es un muy buen regalo por 120 pesos. Tenemos estos bálsamos que sirven perfecto para estos detalles que tenemos que dar varios. Estos tienen un costo de... Estos están padrísimos, cuestan 20 pesos y pues podemos comprar varios y dar los detallitos así para varias personas. Y también tenemos por aquí unos rubores. ¿Qué más? Si les gusta algo y no les doy precio, hagan screenshot y les pueden dar el precio en el número de WhatsApp que les voy a dejar. Entonces intento decirles de todo, pero lo que no, ustedes pregunten con toda confianza. Y por ahí tenemos las princesas, las paletas de Beauty Creation. Esas tienen un costo de... Ahorita pregunto. Las princesas tienen un costo de 230. Y miren, ahí estoy viendo, ahorita me voy a acercar para que veamos esas que son de Crayola. Esas paletas están bien bonitas. Entonces ahorita me acerco para que ustedes las puedan ver porque están bien padres. Miren, estos que tienen estos colores tan espectaculares, tienen un costo de 72 pesos y están bien bonitas. Si le quieren dar un regalo a alguien que sea muy fan del maquillaje y que se haga maquillajes bastante coloridos, me parece que es una muy buena opción porque tienen colores bien lindos. Y por aquí tenemos... Este es un cepillo facial que tiene un empaque súper bonito en forma de conejo. Este tiene un costo de 72 y también es un muy buen regalo para alguien que le gusta mucho el cuidado facial. Y... ¿qué más? ¿qué más? Ah, miren, aquí tenemos estas paletas que están bien lindas. Déjenme ver cuánto hago. Miren, estas tienen un costo de 72 pesos y están bien lindas. Están padrísimas. Miren qué bonitas están. Muy, muy padres. Y hay diferentes. Déjenme les enseño alguna otra. Aquí tenemos esta otra que trae un tigre. Mira qué bonita. Qué bonita está esta paleta. Aquí tenemos otra. Vamos a ver. Uy, qué linda. Están muy padres esta colección de paletas. A ver, vamos a ver la última. Yo creo que por los colores, esta sería mi favorita. Esta y el logo. Tiene colores muy padres. Y trae diferentes texturas. Mate, brillosa y está marmoldada. Entonces está bastante padre. Tiene un cartón bastante duro. Está muy bonita esta paleta. Por el frente, por atrás, está muy padre. Está padrísimo. Y esto lo podrían comprar y dividirlo en un set de tres y regalarlo a diferentes amigas con un listoncito en una bolsita. Este tiene un precio de $240, pero trae un montón. Déjenme las cuento. Trae $40, entonces está padrísimo porque les digo, las pueden dividir en tres y regalarle a diferentes amigas. Y quedarse ustedes algunas que les gustan. Están muy lindas. Muy, muy lindas. A ver si tienen alguna. Pregunto si tienen alguna para hacerles ocho. Pero están muy padres. Y les digo, la pueden dividir en diferentes. Esta tiene un costo de $144. Y miren, trae colores bien lindos, bien variados. Trae desde fosforescentes, mates, con glitter. Está muy padre esta paleta. Y esta trae 70 sombras, ¿70 sombras? No. 2, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 15. 40 sombras. Está bastante linda. Esta tiene un costo de $72. Y también tiene un montón de sombras diferentes, diferentes texturas. Está muy padre esta paleta también. Esta otra también tiene un costo de $72. Y es esta que tiene forma de taco. También tiene diferentes texturas, colores muy atractivos. Y cada sombra tiene el color como de un ingrediente del taco. Pero es de un taco raro porque los tacos no llevan ese tipo de queso. Pero están muy lindos los colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!